¡Mata! ¡Va a ti y salida! ¡No, no, no! ¡Quiero con la mano arriba, sí! ¡Con la mano arriba, sí! ¡La mano arriba! ¡Quiero ir! Yo sé cuánto sufriste Yo sé cuánto lloraste Y cuando te caíste yo Quisiera matarte Ahora que alzaste el vuelo Solo quieres dejarme Pero yo vine a Carly Watch Para preguntarle ¿Qué? ¿Qué? Dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas Si tú te vas con él Si tú te vas con él Y nos fuimos Si tú te vas con él Si tú te vas a torcer Si tú te vas a torcer Ay, pobre, no, por favor La gente va comentando Que tú me estás usando y que apenas te pones atrás volando Y yo voy a quedar con la gente en el barrio La gente va comentando que tú me estás usando y que apenas te pones atrás volando Y yo voy a quedar con la gente en el barrio Ay, dime, dime, dime Dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él, si tú te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, morena, linda, dígame Dime, dime, dime si te vas con él Y nos fuimos Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay, morena, linda, por favor, dígame A ti nunca te hizo falta nada Cuando tú estuviste aquí Pero ahora te quieres manchar Yo no entiendo cómo así A ti nunca te hizo falta nada Cuando tú estuviste aquí Pero ahora te quieres manchar Yo no entiendo cómo así Ay, dime, dime, dime Dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Seiko Seiko Romantic Style in the World El predicador Pure Alegría Romantic Flow Este es el Pre-Dicador Romantic Style in the World Y el original Vista Seiko Un saludo a todos los miembros de Los Ángeles de California Directamente desde la República de Panamá Esto nunca debió pasar, pero ¿Saben qué? ¡Se acabó!